¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Gears of War Universe y como lo prometí, aquí están los retos para desbloquear a los 5 personajes de El Camino a Gears 5 o Road to Gears 5 Y la verdad, este video es totalmente informativo y lo que vas a ver a continuación consiste en lo siguiente Te voy a decir cómo desbloquear todos y cada uno de los personajes para que los puedas tener, ojo Ahora solo se pueden desbloquear 5, en agosto van otros 5, no personajes, pero si desafíos para que tú puedas completarlos Por el momento te voy a decir cómo desbloquear los 5 personajes para que te los lleves de Gears of War 4 a Gears of War 5 Ponme mucha atención, esto es muy sencillo, mira, el primero ya sabes cómo es, que es el General Ram, el Gilded Ram, el Ram Dorado Tienes que ganar un millón de puntos en Versus, en Horda, bla 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 Tienes que hacer el Reop 10, es el retroactivo y completar la campaña en dificultad hardcore en cooperativa es retroactivo ¿Qué quiere decir retroactivo? Que no importa si ya los hiciste en el pasado, te los cuenta, ok? En este caso, eso es lo que tienes que hacer para sacar a este, pero este personaje ya había sido noticia Vamos con los 4 restantes, ok? Que la verdad están geniales Bueno, vamos a ver, el Marcus Dorado se obtiene teniendo 50 logros en Gears of War 4 y esto es retroactivo Quiere decir que puede ser de Gears of War 1, 2, 3, Judgment, Ultimate Edition y Gears of War 4 Es decir, si tú ya los tienes en todos esos juegos y juntas 50 retos, o sea 50 logros que ya hayas completado en la franquicia de Gears Automáticamente este personaje cuando entres al juego va a aparecer la recompensa en tu inventario Yo ya lo tengo, yo ya lo desbloqueé porque bueno, tengo más de 50 logros, este es muy fácil de sacar El Scion Dorado, este también es muy sencillo de sacar, lo único que tienes que hacer es ir a multijugador y tener 250 kills Únicamente en públicas, no pueden ser en privadas, una vez que tú completes ese desafío, lo vas a poder hacer y ganarlo Y te lo va a desbloquear automáticamente, lo vas a tener en tu inventario, ese es el Scion El JD, el JD Dorado, este está un poquito más complicado, tienes que obtener 2500 muertes en Horda Y este no es retroactivo, ni el anterior tampoco, es decir, que si ya lo hiciste anteriormente no cuenta Tienes que hacerlo a partir de ahora, así es que bueno, eso es lo que cuesta sacar este personaje Entonces es lo que se va a hacer y es lo que hay que hacer para tener a este personaje en tu inventario 2500 muertes en Gears of War 4 Ponme mucha atención, ahora, para desbloquear el logo, el logo de High Roller Que es una estrella, una calavera de Gears con el número 5 Tienes que craftearlo o utilizar chatarra en donde están los emblemas Para canjearlo por chatarra por 3000 de chatarra Te tienes que gastar 3000 de chatarra para comprar este emblema Este se compra, está muy fácil, si tiene chatarra, ahí lo puedes desbloquear Y por último, y por último, la Kate de eSport con la chamarrita y la gorrita Que creo que es el más interesante porque es un personaje totalmente fuera del ordinario Se tienen que cumplir dos desafíos, ok Dos desafíos o dos retos para poderlo cumplir El primero de ellos es mirar 60 minutos la eLeague invitacional Que se va a transmitir a través de Gears of War.com Live Gears of War.com de julio 13 al 14 Si tú te vas a loguear con tu cuenta de Microsoft en Gears of War.com Como siempre, como te dan los skins El sistema va a determinar que ya viste una hora de ello Y automáticamente va a cumplir con ese desafíos, con ese reto El siguiente reto para desbloquear a Kate Es completar 5 enfrentamientos de escalada en Gears of War 4 Es decir, este es muy fácil, te metes escalada, ganes o pierdas 5 enfrentamientos y los vas a tener Próximamente vamos a tener más adelante hasta agosto Otros 5 retos Pero por ahora es lo que hay Pónganme mucha atención En la descripción de este video te voy a dejar el link Para que tú sigas el trayecto de cómo vas desbloqueando a tus personajes Y puedas ver el progreso, puedas ver cuánto te falta Para desbloquear cada uno Repito, en el link, en la descripción de este video Te voy a dejar el link para que tú sepas Cuánto progreso te falta para desbloquear cada personaje Bueno, espero que este video haya sido de tu completo agrado Te sirva, si conoces a un amigo que quiera sacarlos también Por favor, compártelo con él y dile Hey, mira el Tiger ya está enseñando cómo sacar estas madres Wey, por favor, chécalo acá Chido, bueno, todo, ok, tú todo este rollo Por favor, para que más gente vea este video Si a ti te gusta esta clase de videos Por favor, suscríbete, dale like Y no olvides que en este canal Gears of War Universe Vamos a pasar todo lo referente a Gears of War Así es que suscríbete, dale manita arriba Compártelo y activa la campanita de notificación Así es que gente, los dejo Los dejo con este consejo Del buen Marcus Funko Pop Adiós, bye bye Oye tú, sí tú Gracias por ver este video Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a este canal Es muy importante esto último Suscríbete y te aseguro que matarás muchas larvas No olvides seguir al tigre en sus redes sociales También quiero agradecer a los patrocinadores de este canal Agonis, Mágico 69 y Raid Ah sí, y también al Arturo Apóyamele y te mandaré un saludo especial Mierda, lo que uno tiene que hacer en estos días Bueno, es hora de irme, tengo hambre Si Ania viviera me haría unos visteces de locos